Lavarse las manos Si no comes no hay amigos, ni verás televisión Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Lavarse las manos, sentarse a la mesa Pedir la comida, así es como se empieza Lavarse las manos, sentarse a la mesa Pedir la comida, así es como se empieza Y a comerse la sopa, a comerse la tos A comerse la carne que mamita preparó Si no comes no hay merienda, no hay paseo ni diversión Si no comes no hay amigos, ni verás televisión Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar A comer, a comer, a comer A comer, a comer, a comer Lavarse las manos, sentarse a la mesita Pedir la comida, así es como se empieza Y a comerse la sopa, a comerse el arroz A comerse la carne que mamita preparó Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Tiki, triki, 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 los científicos triki van Triturando la comida, el niñito va a engordar Triquitri, triquitropi, triturangol la comida, el admits no es como tan